Bueno, Orlando era una persona extremadamente accesible, una persona que siempre decía presente, que en cada cobertura de elecciones siempre nos decía, sí, aquí estoy, que cuando yo lo llamaba, por ejemplo, a su celular o le escribía, respondía inmediatamente. Y ese era un hombre sencillo, un hombre, como han dicho anteriormente, un hombre conciliador, calmado y bueno, una gran pérdida, una gran pérdida para el país, pero creo que tenemos que reflexionar, que tenemos que ver qué está pasando con la violencia, qué estamos haciendo en nuestras familias y qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Y como país tenemos que reflexionar sobre la violencia.